Los alemanes no descartan un ataque terrorista, otros como Die Welt señalan que no hay razón alguna para creerlo revelando que el artefacto podría ser casero y haber sido colocado por alguna mafia. Parla Sur aprueba protocolo contra el dengue. Los parlamentarios de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia aprobaron un protocolo común de actuación frente a la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite las enfermedades del dengue, zika y chukungunya, las cuales conforman verdaderas epidemias en la región. En la sesión plenaria llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, se estableció además realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de dengue y dengue grave, tareas de concientización en escuelas con entrega de folletería y eliminación de impuestos a repelentes e insecticidas para poder bajar los costos de venta al público. Maduro contra Obama. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una entrevista exclusiva para el canal Telesur, condenó la extensión del decreto ejecutivo de Estados Unidos contra la nación sudamericana y sostuvo que Obama quiere pasar a la historia como una mancha contra Venezuela. Lo lamento, porque Obama quiere pasar a la historia como una mancha contra Venezuela, contra la Venezuela de Bolívar. Obama firmó el decreto el martes contra Venezuela y el miércoles dio esa declaración. Y esa semana entró la locura de la oposición en Venezuela. Vamos a sacar a Maduro por aquí, por allá, por aquí, por todas las vías. No es a Maduro. Es un proyecto, es una historia, es un pueblo. ¿Y qué nos van a desaparecer? Obama. Nos van a desaparecer, Obama. Yo, cuando leí esa declaración, no la creía tampoco. Me pasó lo del decreto hace un año. Obama diciendo que hay que cambiar al gobierno de Venezuela. ¿Quién eres tú, Obama, para opinar sobre Venezuela? Asumió una nueva fiscal en la causa que investiga el crimen de las argentinas en Ecuador. Se trata de María Coloma Pazmiño y es la tercera en 23 días desde que se investiga el asesinato de las mendocinas en Montañita. El nuevo cambio en la Defensoría Pública surge después de una serie de cuestionamientos de los defensores de Alberto II Miraponce y Aurelio Eduardo Rodríguez, acusados del crimen de las argentinas María José Coni y Marina Menegazo. Los abogados explicaron que no les permitían tener acceso al expediente. Ayer, Coloma viajó desde Guayaquil, donde tiene su despacho en la Policía Judicial de la Zona 8 hasta Manglanalto, pero no quiso referirse al caso. No obstante, adelantó que está dispuesta a resolverlo como es y como debe ser. Mientras tanto, Belén Menegazo, hermana de Marina, quien por estos días se encuentra en Guayaquil, hizo la convocatoria a dos marchas para los próximos viernes y sábado a las 17. El lugar de concentración es el malecón Simón Bolívar a la altura de la avenida 9 de octubre, desde donde caminarán hasta el Parque Centenario. Menegazo hizo el llamado a la manifestación a través de Twitter y asegura que es en contra de la violencia hacia las mujeres. El cura Brochero será canonizado el 16 de octubre. El Papa Francisco confirmó este martes que el sacerdote argentino José Gabriel Brochero será canonizado en el Vaticano el próximo domingo 16 de octubre, en el marco del jubileo extraordinario de la misericordia y se convertirá en el primer santo nacido y muerto en el país. El líder de la Iglesia Católica, que presidirá la ceremonia, dio a conocer la fecha luego del consistorio ordinario público que encabezó en la mañana de este martes en Roma junto a cardenales en el Vaticano. También se confirmó que Madre Teresa de Calcuta será canonizada el 4 de septiembre. La verdad que sí, es una alegría. Primer santo y sacerdote, nacido en la Argentina y muerto en la Argentina. Argentino no solo por eso, sino por su... bueno, realmente así le decían el cura Gaucho. Es argentino, más argentino, como decía, es más nuestro que el pan casero. Bien argentino, bien criollo, que en su caso fue recorrer las sierras cordobesas. Y es un gran modelo para los sacerdotes, que muchas veces se acuden a modelos de sacerdotes que nos hicieron mucho bien, pero yo creo que con el cura Brochero damos un paso adelante porque es un gran ejemplo de hombre de Dios y hombre del pueblo. Él entregó su vida en cuerpo y alma a la gente, con la fuerza del amor de Dios, se dedicó a estar con la gente, a hablar el lenguaje de la gente, a ocuparse de las situaciones reales de la gente, ¿no? Desde lo espiritual, como los retiros que hacía, los famosos retiros brocherianos, que es el día de hoy que siguen vigentes, hasta, no sé, hacer un puente, quejarse con las autoridades civiles por tal o cual problema, contagiarse la lepra por estar con los que más sufren. Pero si él le entregó su vida de verdad, transmitiendo el amor de Dios y en un formato bien humano, y la mirada en el cielo y los pies bien, bien, bien sobre las piernas. Boca le ganó a Unión sobre el final. Boca venció a Unión 2 a 1 en el cierre de la séptima fecha del torneo de primera división. Abrió la cuenta gamba para el Tatengue a los 13 minutos de la segunda etapa, pero Lodeiro igualó 5 minutos más tarde. Ya en el descuento, Carlos Tevez, tras una serie de rebotes, le dio la victoria al equipo de los mellizos Barros-Squeloto. De esta manera, Boca se ubica a 6 puntos de Lanús, el líder de la Zona 2. Delbonis quiere seguir avanzando en Indian Wells. Tras lograr el triunfo más importante de su carrera, derrotando por la tercera ronda al número 2 del mundo, el escocés Andy Murray, Federico Delbonis, jugará por primera vez los octavos de final de un Masters Mills. Será mañana ante el francés Gael Monfield, quien derrotó al español Albert Ramos 6-1 y 6-3. Se realizó el avant-premier de Me casé con un boludo. La película, protagonizada por Valeria Bertuccelli y Adrián Suar, se presentó anoche en el Shopping Dot, con la presencia de personalidades del mundo del espectáculo y la política. Macri concurrió junto a su esposa Juliana Aguada, mientras que la mediática Victoria Gipolitakis lo hizo acompañada de su novio, José Otavis, ex jefe de bloque del Frente para la Victoria Bonaerense. Este jueves, la película dirigida por Juan Taratuto se estrena para el público y se espera que se repita el éxito de Un novio para mi mujer. Susana Jiménez regresa a Telefe. Tras reunirse con el gerente de programación del canal, Tomás Yankelevich, la conductora regresa a la pantalla con un ciclo semanal. Aún no se definió qué franja horaria ni qué día estará al aire, pero se espera que el inicio sea para mitad del año. La diva protagonizó con éxito Piel de Judas durante 2015, donde volvió a lucirse en las tablas del Teatro Porteño. Quedate en 360. Ya llega La Vuelta de Sloto con Marcelo Slotoviazda. Los invitamos a comer porque es una pareja que están en la cúspide del amor, que se están por casar y por ahí nos ayudan a recordar algún momento, nos inspiran. Martes, ultimátum. ¿Qué se forma con las primeras letras de nuestros nombres? Tengo una buena idea. ¿Qué se forma? Buen juego. Amor. 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 Amor es lo que siento por vos, amor. Me encantaría que lo nuestro sea un poquitito como lo de ellos. Bueno, una vez, pero hace un montón, cuando apenas lo conocí, yo apenas lo vi y dije, este pibe es gay. Por algo que, así como de... Lo vi y dije, puto. Claro, muy sexy. ¿Sabés qué? Con vos no me caso un carajo. Oh, sí. Mi amor. Más más cu. Esa cu. Mora. 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 Escuchame. Te va a pasar lo mismo que con Alberto con este, ¿eh? Salí. ¿Qué Alberto? Alberto, que la dejo en el altar. Alberto. Te contaba de Alberto. Ultimátum. Todos los martes a las 22 por 3.60. Mora, ¿sabes qué? No me caso nada. Ahora, ¿cuántas parejas se han muerto esta semana, no? Cuando salimos a la cancha, dejamos todo por los colores. Los jugadores también. River, desde adentro. Martes a las 22.30 por 3.60. Por las noches, 3.60 no duerme. Llega 1.3, el canal de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Porque esto es la televisión del futuro. De 0 a 2, los mejores contenidos de 1.3.tv marcan el inicio y el final de tu día con ficciones, entrevistas, pastillas, cápsulas y todo el humor inyectable de sus figuras y series consagradas internacionalmente. Martín Pirojansky le saca el jugo a su tiempo libre. Hablamos, así que está todo bastante más tranquilo. Me voy. Anita Puls en una búsqueda delirante. Voy a revisar todo, 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 todo. Esteban Menis pone todas las fichas de su productora en línea. Quería saber si no podías por ahí ponerme en el canal 1 a mí. Moyo se emociona a dúo junto a ver a Spinetta. ¿Por qué? Cúmulo y nimbo en todo su absurdo. ¡Pam! ¡Smash! Nuestro optimista de la seducción, en simple. Decir lo que las mujeres quieren oír definitivamente no es lo mío. Y mucho más. De 0 a 2, la televisión puede ser otra cosa. Un 3 desembarca en 360. Del Plata HD en 360 TV. Periodismo de alta definición con el foco puesto en voz. La Vuelta de Sloto con Marcelo Slotoviazda. Lunes a viernes, 16 horas por 360 TV. Cosa de Televisión. ¡Encendé la cámara, estúpido! Bueno, bueno. No estás haciendo un bypass, estás haciendo televisión. No le dicen muere si sale mal. Bueno, ustedes sí. Cosa de Radio. Matías Martín se olvidó la llave del auto, como siempre. Sí. Me lo quedo, Matías Martín. ¿Sabés qué dice Freud de eso, no? ¿Qué dice? No, no, ni idea. Ah. Cosa de gente muy, pero muy especial. Cosa de Locos. Dalia Goodman convoca a grandes humoristas para descubrir todo lo que hay detrás de su trabajo. Se aprende copiando, mirando, observando, estudiando. Al cómico hay que seguirlo para el lado que corre, digamos. Sí, sí. Yo creo que tiene que estar completamente loco. Cosa de Locos. Todos los martes a las 21 por 360. Quedate en 360. Ya llega La Vuelta de Sloto. Con Marcilos Lotoviazda. Piden investigar a Bocio y amasó por cohecho. El fiscal federal, Juan Pedro Soni, tomó la denuncia que había hecho un grupo de diputados del Frente para la Victoria debido al llamativo diálogo a través de la aplicación WhatsApp entre el referente del bloque justicialista, Diego Bocio, y el jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, Nicolás Mazó. La presentación la habían hecho Carlos Kunkel, Juan Manuel Pedrini y Rodolfo Taylade ante el juez federal Norberto Ollarbide. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el beneficio de la presión domiciliaria para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. Los organismos de derechos humanos rechazan la propuesta y se preparan para la marcha del 24 de marzo y la visita de Obama a nuestro país. Es uno de los tantos, tantos detalles que está demostrando el presidente Macri y todo su equipo que sinceramente de los derechos humanos no les importa absolutamente nada. O sea, concretamente, quieren borrar la memoria de lo que aquí pasó. Quieren borrar los 30.000 agujeros que quedaron. Si piensan presión domiciliaria, no va a ser la primera vez que vamos a salir masivamente, no solamente, digamos, como siempre pacífico, pacíficamente, ¿no? No solamente, digamos, acá en la Argentina, sino que recurriremos. Porque hay a tratados internacionales que hay acá, que no son solamente la Argentina, internacionales que por eso hemos llevado adelante estos juicios y que estamos metiendo en cárcel común y perpetua a los genocidas y sus cómplices. Porque hay que recordar que este golpe del 24 de marzo, que vamos a cumplir 40 años, ¿no? Un golpe cívico, militar, clerical. O sea, estamos juzgando a todas y a todos aquellos que colaboraron con este genocidio. Fue a ver al indio y terminó con una mujer de rehén. Hoy se conoció el video de una violenta toma de rehenes que se dio en un kiosco de Tandil cuando un delincuente mantuvo cautiva a una joven durante más de una hora. Según trascendió, el hombre es oriundo de Mendoza y se había trasladado al lugar para asistir al recital del Indio Solari el sábado último. El ladrón, identificado como Alberto González, llegó al comercio donde trabajaba la víctima Andrea Firpo. Intentó asaltarla amenazándola con un cuchillo, pero la maniobra fue vista por un vecino que dio alerta a la policía. Al llegar, los efectivos comenzaron las negociaciones mientras el acusado exigía cámaras de televisión y la presencia del fiscal. Finalmente, González se entregó y la víctima fue liberada con una crisis de nervios que la dejó hospitalizada. El delincuente, en tanto, quedó detenido e internado para someterlo a diversos estudios. El indio con mal de Parkinson. El recital del Indio Solari generó mucha expectativa y miles de personas se acercaron a Tandil para acompañar al exlíder de Los Redondos en su recital junto a los fundamentalistas del aire acondicionado en el hipódromo de Tandil. Minutos antes de comenzar el show, Solari sorprendió a todos al salir al escenario, algo muy poco común en él, para hablar sobre su estado de salud y sobre los cambios en la banda. Confirmó que tiene una enfermedad que le está pisando los talones. También explicó que los cambios en los fundamentalistas no responden a peleas internas, sino a cuestiones de fuerza mayor. Luego, apenas pasadas las 21.30 horas, con una asistencia superior a los 150.000 espectadores, el indio volvió a escena para hacer vibrar a su público con temas de su nuevo disco y clásicos de la etapa ricotera. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, donde uno pierde las neuronas que fabrican dopamina y que se conectan por dopamina en el tronco cerebral. Cuando uno ha perdido más del 70% de esas neuronas, uno empieza a tener los síntomas de Parkinson. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad uno viene desarrollándolo lentamente y sin notarlo, uno viene perdiendo las neuronas, pero solamente en un determinado momento se nota la enfermedad. Y cuando se nota la enfermedad, ¿qué hacemos? Por supuesto que hay que diagnosticarla. Bueno, tenemos un montón de medicamentos que lo compensan porque imitan el efecto de la dopamina. Está la levodopa, que en el cuerpo, en el cerebro, se transforma en dopamina. Y tenemos productos que químicamente la imitan, se llaman agonistas. Con básicamente estos dos grupos de medicamentos, nosotros logramos mejorar la calidad de vida y disminuir mucho realmente los síntomas de los pacientes que tienen Parkinson, que son un número muy importante dentro de la población general, porque el 1% de los pacientes de más de 60 años tienen Parkinson. La Corte Suprema de Colombia absolvió este lunes a un soldado que había sido condenado por llevar consigo una dosis de marihuana superior a la permitida para autoconsumo. El indulto fue por considerar que era adicto. Para el director de políticas públicas de la Fiscalía es una decisión trascendental y moderna que sienta jurisprudencia. Las personas adictas que lleven consigo sustancias psicoactivantes exclusivamente para el consumo personal no pueden ser judicializadas. Y esto sucede de forma independiente a la cantidad que se porte. Esto es una sentencia moderna, consistente con una política criminal y de drogas racionales que persigan a los grandes capos y no a las personas vulnerables que no hacen parte del negocio del narcotráfico. Colombia tolera el porte de hasta 20 gramos de marihuana para autoconsumo. Para adaptarse a la nueva jurisprudencia la Fiscalía realizará un análisis de los casos activos que tienen características similares a este caso. Comenzó la retirada rusa de Siria. El primer grupo de aviones de combate rusos desplegados en la base Khmeymen, Siria, despegó hoy de regreso a Rusia con motivo de la retirada de ese país ordenada ayer por el presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de un avión de transporte Tu-154 y varios bombarderos Su-34, según anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado especificando que el retorno de las aeronaves a sus bases habituales se realizará en grupos. Al anunciar su decisión durante una reunión televisada con sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, el presidente Vladimir Putin aclaró que la campaña de ataques aéreos permitió a las fuerzas del presidente sirio, Bayar al-Assad, inclinar la balanza a su favor y ayudó a crear las condiciones para un diálogo de paz. Confirman el procesamiento del juez federal de Orán. La Cámara consideró al magistrado Raúl Reynoso jefe de una asociación ilícita que beneficiaba con resoluciones judiciales a presuntos narcotraficantes a cambio de dinero y bienes. El organismo ordenó la prisión preventiva del funcionario y si el Consejo de la Magistratura finalmente lo destituye, deberá continuar el proceso detenido. Confirman el tercer caso de antivirus en Bariloche. Se trata de un hombre de 41 años quien está en grave estado y asistido con respirador. Tras varios días de aislamiento, los estudios del Instituto Malbrán confirmaron que el paciente contrajo la enfermedad. Semanas atrás, dos jóvenes de 17 y 26 años murieron por la misma causa. Más de 5.000 hectáreas de bosque nativo consumidas por el fuego en Chubut. 12 focos ignos afectan a la localidad de Río Pico ubicada en el oeste provincial. Más de 150 brigadistas y bomberos combaten el fuego desde hace 21 días, pero las condiciones meteorológicas no acompañan y las llamas se siguen propagando. El intendente, Marcos Machado, dijo que esperan con urgencia que llueva y remarcó que no duda de la intencionalidad del siniestro. Se viene la vigésimo séptima edición de la fiesta nacional del camarón y el langostino. Será los días 24, 25, 26 y 27 de marzo con importantes figuras del rock nacional y la música tropical. Y la presidenta de la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, Andrea Cardone, brindó detalles de la celebración. Arranca el día 24, de marzo al 27. El patio de comida va a estar abierto desde el mediodía, desde la mañana. El escenario se va a abrir a partir de las 17 horas con espectáculos variados para toda la familia. El día jueves va a estar cerrando los turitos. El día viernes la llegada de los guasones. El sábado la elección de la nueva soberana, que este año es la número 22, que nos va a representar en todo el país. Después el cierre de Javier Calamaro. El día domingo, también con atractivos para toda la familia y para chicos. Y cierra, está cerrando, cariño a la princesita. San Lorenzo debe ganar para seguir con vida en la Copa. El conjunto dirigido por Pablo Guede tendrá que obtener los tres puntos cuando reciba en el nuevo gasómetro a Gremio de Porto Alegre para no quedar relegado en el grupo 6, que lo tiene en la última colocación con solo dos unidades. El ciclón presentará 10 modificaciones con respecto al equipo que perdió ante Arsenal por el torneo local y solo Sebastián Torrico conservará su lugar en el arco. Jugarán desde las 21 a 45 con arbitraje del uruguayo Andrés Cuña. Troglio se despidió de los jugadores. El entrenador Pedro Troglio se despidió esta mañana del plantel de gimnasia y esgrima la plata con críticas a la dirigencia del club. Señaló que se va satisfecho con el trabajo efectuado, pero dolorido con un grupo de gente a la que se refirió diciendo que se terminó la mentira de una convivencia que no era real. Troglio fue echado de gimnasia anoche tras una conversación de 5 minutos, según dijo, con el presidente Daniel Onofri y otros dirigentes. Continuarán las altas temperaturas en la ciudad. Para este miércoles se espera una máxima de 31 grados y para el jueves de 33 grados, desmejorando hacia la tarde-noche. El alivio llegará el viernes con un marcado descenso de la temperatura, no superará los 26 grados y lluvias durante toda la jornada. Claudia Villafañe en la mira de la justicia. La ex esposa de Diego Maradona deberá presentarse el miércoles por la mañana en los tribunales para declarar en el marco de la causa iniciada por el astro del fútbol argentino, quien le reclama la presunta retención de 458 objetos vinculados a su carrera. Si Villafañe no se presenta y no justifica su ausencia, podría quedar detenida. Esta noche se presenta Iron Maiden en Vélez. Tras colmar la capacidad del estadio Mario Alberto Kempes el domingo en Córdoba, hoy se presenta en el estadio de Vélez Sarsfield, la banda británica ícono del heavy metal. Los fanáticos podrán disfrutar de la gira The Book of Soul World Tour, que recorre la exitosa carrera de la banda liderada por Steve Harris, Bruce Dickinson, Adrian Smith, Dave Murray, Johnny George y Nico McBrien. ¡Gracias por ver el video!